Uno de los principales espacios naturales de la provincia de Cádiz celebra el 20 aniversario de su declaración como Parque Natural. Se trata del Parque Natural del Estrecho, exponente de la riqueza medioambiental que comparten los términos municipales de Tarifa y Algeciras. Precisamente en esta localidad se ha celebrado hoy el acto para conmemorar las dos décadas del parque, un tiempo en el que la Junta de Andalucía, administración responsable de su gestión, ha trabajado en su protección junto con los ayuntamientos competentes y otras entidades públicas y privadas. Hoy muchos de esos actores claves en su conservación han sido distinguidos en reconocimiento a su labor, no sólo para preservar su flora y fauna sino también para divulgar su riqueza. Durante el acto el delegado territorial de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta en la provincia de Cádiz, Óscar Curtido, ha anunciado que el gobierno andaluz ha iniciado todos los trámites para trasladar a la subdelegación de la Junta en la comarca con sede en Algeciras la oficina del parque actualmente en San Fernando. En la subdelegación del gobierno, alcalde, creo que es una noticia importante, creo que es donde debe de estar, creo que los problemas se solucionan y las dudas se solucionan a pie de territorio y por tanto a pie de territorio vamos a traer la oficina del Parque Natural del Estrecho. El delegado ha destacado el compromiso de la Junta de Andalucía por cuidar el entorno privilegiado que abarca este parque natural. Desde la Junta de Andalucía, desde la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, pues vamos a seguir poniendo toda la carne en el asador para que la comarca del campo de Gidraltar y el Parque Natural del Estrecho pues siga con esta protección especial y siga con este celo, con este mimo que desde la administración autonómica tenemos. Un compromiso al que se ha sumado el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, quien ha señalado la importancia de disfrutar del parque en el presente y protegerlo para el futuro. Un magnífico medio ambiente que poseemos, unos magníficos parques naturales y claro, todo esto es a base de una conjunción de esfuerzos de las administraciones pero también de distintos agentes a título particular, a título colectivo, en asociaciones, al final un compromiso de todos. Estamos en una zona maravillosa donde pocas hay en España, estamos en la cabeza de zonas de medioambientalmente hablando patrimonio para toda Andalucía y para todos los españoles. Tenemos que preservar, es nuestra riqueza y además lo tenemos que hacer para las generaciones presentes y para las futuras. El acto, que ha contado con alumnos de centros educativos de la ciudad como invitados, se ha cerrado con la representación a cargo de la Compañía de Teatro Bambalinas de la Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual APADIS, que ha puesto en escena su obra El Faro de Punta Carnero, precisamente uno de los enclaves destacados del parque. Gracias. 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 Gracias.